En 1929 nace en Ohio, en Estados Unidos, el químico estadounidense Paul Lauterberg, que es premio Nobel de Medicina 2003 por el desarrollo de la técnica de la imagen de la resonancia magnética. Nada más ni nada menos. La resonancia magnética que es hoy la base para la medicina moderna.